El tema de la salud seguirá siendo un gran objetivo de este gobierno, fíjense, hoy que tenemos instalados filtros sanitarios en las calles de mayor circulación peatonal, desde que los instalamos, el primer día que los instalamos, la semana antepasada ya, el primer dato que se arrojó eran 42 mil pacientes ciudadanos que cruzaban por los filtros, para el día de ayer tuvimos 82 mil personas que cruzaron por los filtros sanitarios del municipio de Chihuahua, y bueno, este va a ser un gran problema porque al final de cuentas también la mayor parte de la gente ya está vacunada, ¿verdad? Y ya tiene mucho tiempo sin tener movilidad y por supuesto que es, pues, instinto humano quizá el poco a poco volver a realizar la actividad ordinaria, sin embargo no podemos bajar la guardia, ¿no? Ayer tuvimos el día, el peor día de todo el año, con 24 decesos, 24 familias enlutadas en nuestra ciudad, y tenemos que apelar a la conciencia de los ciudadanos, y el gobierno tendrá que ser muy ingenioso para lograr que esta pandemia no afecte la economía. Pues sin lugar a dudas la salud será, pues, uno de los temas prioritarios que tendremos que abordar, y no solamente el municipio, sino de manera muy coordinada todas las instancias de gobierno, hemos estado en contacto con el delegado, con Carlos Loera, justamente para, pues, para ponernos a la orden en todo lo que se pueda apoyar, nos ha estado ya ahora solicitando apoyo con policía municipal y se lo estamos brindando, por supuesto, y además le hemos dicho que lo que nosotros podamos colaborar con ellos, pues, estamos en la mejor disposición. Sin lugar a dudas otro de los grandes temas, pues será la seguridad pública del municipio. El poder es forzarnos para brindarle, no solamente seguridad a los ciudadanos, sino además que tengan esa percepción, que se sientan seguros en su ciudad, que puedan caminar, que puedan vivirla sin sentir que en cualquier momento los van a asaltar o los van a robar. Este es un gran reto que tenemos como administración municipal, pero estoy seguro que de la mano todos, desde comunicación, empresarios, academia y sobre todo y esencialmente los ciudadanos, podemos lograr.